Bueno, entonces bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Mortal Kombat 11, así es que podéis dejar vuestro super ultra mega like, tenéis este like en mi en la descripción Y podéis suscribiros también, que hay mucha gente que os lo pide en nuestra suscrita, a ver si llegamos al millón de suscriptores pronto Así es que podéis suscribiros, y muchísimas gracias por todo, guapetones, ¿vale? Estamos con Subcerdo, mucha gente ofendida siempre que subo cosas con Subcerdo Diciéndolo, o te quejas, ángel, de que la gente cerdea, no sé qué Es una sección para divertirse, chicos, para que lo toméis con humor Usamos un ataque que está, ¿vale? Usamos un ataque que está muy roto, que es el imbloqueable ¿Vale? Que es este Y ya está, sin más, tampoco es una cosa hiper mega cerda Lo llamamos Subcerdo por las risas, por las gracias, por lo divertido, por yo que sé Por rellenos un ratito No es como si me estuviera poniendo a Jade y estuviera lanzando proyectiles todo el rato O Cetrion, que sería algo, pues, aburrido Sin puta gracia ¿Lo veis? Eso es divertido Mira, ¿veis? Eso es divertido No sé qué me acaba de pasar, pero bueno Vaya Vale, ahí lo tenéis Y muerto Es divertido, no me digáis que no Si fuera algo mierda, lo diría Vale, siguiente combatillo Tiene micro puesto Veamos a ver qué dice Uy Esperemos que no se pique mucho Usana vas a flipar Uy va Vaya tela Y digo yo, si está tan roto, ¿por qué no lo usa nadie? No veo a nadie usando esto Y amo ya como siete capítulos, ¿eh? Vaya Ahora se me pone fea la cosa Hostia, le ha llegado, ¿eh? Vale ¡Ay! ¡Qué putada! Vale Hostia, ¿por qué he fallado, tío? No Ay, Ángel, no, tío No la cagues No lo dejes feo Ya está aquí Ya está aquí, bro Pues eso Siguiente combatillo Lo que te decía Hay que tomárselo con risa Mira, a mí me parece que está más rota la puta de ella Aquí, de los cojones Vale ¡Huy va! No Ala, por quedarte cubriéndote Buena Si es que mola un montón Y es súper divertido A medida que no Y se quedan todos rollados Todos Que el juego lleva ya un año Y la gente no sabe qué hacer No Qué cagadón más grande Hostias Es que flipas Eso da muchísimo más rabia que lo mío No me jodas Me estoy rayando muchísimo Os lo juro, ¿eh? No Que se venga la remontada ya No, que me mata Que me mata Hay que remontarle Vale Madre mía No lo mato, creo Pero me voy a dejar muy hecho Mierda Menuda remontada Loco Joder Mala muchísimo Me lo paso muy bien, ¿eh? Joder Es que está rotísima Esta mierda, tú Es una Es una locura, ¿eh? Yo no sé Ataque más roto De todo el juego Diría, ¿eh? Es que flipas Es un ataque Enbloqueable Increíble Ahí va No Bueno Madre mía Hostias Me cago en la hostia Estoy pillando, ¿eh? Vale Buena, venga, va Pues nada Vale No pasa nada, ¿eh? No ha pasado nada aquí Vamos así No sabía Vale ¡Hala! Menudo perfecto Chaval Dios santo La jugadita De la noche Uff Papa Next Combatillo Para bailar La bamba No Ah Ya ha aprendido Pero no sirve La manera correcta De librarse Tampoco Joder Me tiene la medida Tomada Este hombre No No Buena Si acaso Te he logrado Todo el combo Tengo miedo Joder Pero ¿Qué ha pasado ahí? Buah Me estoy poniendo muy nervioso No Menos mal que no he rodado Hola No Error Vale Buena Buena Y tú estás muertito Uff Papa Vamos a echar la última Con sub cerdito Vamos a echar la última Con sub cerdito Que ya va tocando Ya va tocando Capítulo muy chulo Muy bien Ahora eso no entra Antes entraba Os lo juro Antes entraba Tenía un alcance más alto Eso lo han cambiado En el último parche Vale Buenísima Joder Es que mola Un huevo Cuando empiezan a comerse En plan Todo Que no falla nada Vale A ver si me sale Uff Bueno Ni tan mal Miro mal que no me ha dado No Hostias Vale Y muerto Muerto Vamos a hacer el friendship Para comernos un helado de hielo Y aquí Despedimos Con nuestro helado de hielo Mi favorito Porque yo creo que no hay nada mejor Que eso Ni engorda Es sano Bueno Una pasada Muchas gracias por ver el vídeo Y recuerda que puedes dejar Tu super ultra mega dino like También puedes suscribirte Si te gusta el canal Y además activa la campanita Si quieres estar al tanto de todo Recuerda también Que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado De suscribirse En donde pone Unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y Pasa un buen día Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!